11 días, el paso internacional a Chile es cerrado para todo tipo de vehículos. La situación es realmente preocupante para el transporte de cargas. Sobre todo porque con el paso de las horas se incrementa el número de camiones que pasan por Mendoza con sus cargas y que se encuentran con la imposibilidad de llegar hasta Chile. Hay kilómetros de cola de transportistas que están esperando poder cruzar. Bueno, la situación es realmente muy complicada. Está Osvaldo Valle al teléfono para que nos dé detalles sobre lo que está pasando del lado argentino y también del lado chileno. Osvaldo, ¿cómo te va? Buen mediodía, gracias por estos minutos. Hola, Noelia, Sergio. Bueno, situación lógicamente a la espera desde la Jefatura de Fronteras de la confirmación para habilitar en el vecino país de Chile. Según la información brindada del delegado presidencial de los Andes, Cristian Aravena, confirmó que hoy, en el día de ayer, perdón, se habían retirado casi 400 camiones varados en la zona de Libertadores y Portillo. Quedan algunos camiones más todavía por retirar, inclusive hay algunos choferes que todavía no los han encontrado. Digo que no han ido a sacar los camiones, estamos hablando del lado chileno. Del lado argentino, el trámite y el parte de transitabilidad que emitió Vialidad Nacional cerca de las 9 de la mañana nos indica que está hasta la zona de Las Cuevas habilitado con portación obligatoria de cadenas. Así que, bueno, hay que tener en cuenta esa situación. Hay muchos vehículos esperando, como ustedes lo bien lo han dicho. Y, bueno, el tiempo es muy bueno. Y te cuento, Noelia, Sergio, que por lo menos hasta el domingo, inclusive, se va a mantener con buen tiempo en la zona de Las Cuevas, Libertadores y Portillo Chile. Vos sabés, Osvaldo, que las imágenes que estamos mirando mientras charlamos con vos no son de la Cordillera Alta, sino mucho más acá, donde ya se ven 11 kilómetros de fila. Es realmente tediosa la espera que tienen los transportistas. Nada nuevo lo que te estoy contando, digo, pero aporta para que se entienda por qué estamos mostrando estas imágenes, y es también una forma de darle una explicación total al problema, porque no es solo los camioneros que están varados arriba, sino la gran cantidad que están esperando incluso poder avanzar acá abajo. Claro, sí, exactamente, sí, porque lógicamente, como lo hablábamos, desde el día 9 de julio, cerca de las 13, fue cuando se cerró y de ahí no se ha vuelto a habilitar el sistema integrado que está redentor, lógicamente por las condiciones temporales que hubo, pero bueno, la situación es ya de ayer, que está habilitado todo, hasta Boca del Túnel en Las Cuevas, se está esperando la confirmación de Chile, que indudablemente por esta hora todavía no se ha confirmado la habilitación del día de hoy, algunos trascendidos de Chile dicen que sería mañana, bueno, esperaremos a ver qué sucede, como te decía, que la situación, lógicamente, hay familias que están del lado chileno y también del lado argentino, esperando también de forma particular para poder cruzar y ya que termine. Lo mismo, recordemos que el horario normalizado es de 9 a 23, en el caso de que se vaya a habilitar en algún momento el sistema integrado que está redentor, que no hay horario de 24 horas. Osvaldo, se filtró un video ayer desde Chile, a través de los distintos grupos de camioneros, donde Carabineros anunciaba que la ruta no se iba a despejar en forma inmediata, pero que a partir del día jueves comenzaba a verse una ventanita y que podría abrirse recién el jueves. Este video fue difundido ayer en horas del mediodía. ¿Le llegó a la gente de Gendarmería? Sí, sí, ha llegado, inclusive también a la Jefentura de Fronteras, así que indudablemente, pero bueno, el Jefentura de Fronteras, Justo José Vasco, lo espera la información oficial del vecino país para poder tomar la situación y comenzar, lógicamente, este largo y tedioso camino que va a ser poder enviar a los transportistas de carga hacia Chile y desde Chile hacia Argentina. En este momento, del lado chileno, me cuentan que más o menos en la zona de Guardia Vieta están a la espera unos 900 camiones para cruzar a la República Argentina en condiciones normales. Osvaldo, y esta versión de que hay tres camiones del lado chileno que están atravesados, ¿también ha sido cotejada por ustedes? En realidad está siendo cotejada, ha sido cotejada por la situación de que inclusive los camiones están sin los choferes y están tratando de poder, que los choferes inclusive se notifican también a la parte legal para que saquen esos transportes de carga, que no los encuentran, así que digo no los encuentran porque no se desplazan hasta la zona de Portillo o de la zona de Libertadores. Entonces, todo está siendo complicado y tedioso en esta situación. Ya, gracias a Dios, el lado argentino está todo en orden y a boca de túnel desde el día de ayer. El número final, 900 camiones en Chile esperando cruzar y del lado argentino, ¿cuántos? Y debe ser cerca de entre 5.000 y 6.000 camiones. Estamos hablando desde la zona de Alta Montaña hasta la zona inclusive del Arco de Saguadero, más los camiones que también ya están entre la zona de San Luis y Córdoba, esperando la habilitación para continuar su viaje. Osvaldo, con la experiencia que vos tenés de años y años trabajando, digamos, en esta tarea que vos realizás, ¿te acordás algún otro año que haya pasado tantos días el túnel cerrado con una complicación como la que hemos tenido tal vez en este invierno con gente atrapada, con una situación tan compleja? Bueno, yo calculo que no tantos días no, porque la mayoría de situaciones estaban relacionadas con el tema climatológico o con el tema de las rutas. Ya en este caso, justamente, los vehículos atravesados y la complicación que se dio, sobre todo del lado chileno, si tenemos en cuenta que en el día de ayer cruzaron 180 camiones que ingresaron por las cuevas y un día antes habían pasado 194 camiones que estaban con visión ascendente hacia la Argentina y pudieron ingresar a la República Argentina también para liberar la ruta. Es decir, que estamos hablando de muchos transportes que se quedaron. Por ahí ha habido uno o dos, algún accidente que cuesta hacerlo, pero esta situación prácticamente es inédita. Bueno, toda la expectativa centrada para mañana. Esperemos, esperemos. Así que esperemos. Las condiciones están dadas. Yo sé que la impaciencia de la gente, los choferes de camiones, lógicamente, con sus cargas, es un difícil momento. Lo bueno que podemos decir, Noelia y Sergio, que el clima nos va a acompañar por lo menos hasta el lunes a la mañana porque por ahora se ve un pronóstico de lunes en la tarde que podría comenzar a nevar. Entonces, bueno, eso también da un poquito de aliento para saber que en el caso que comience el operativo a través de la frontera va a haber varios días como para que se normalice dentro de toda la situación. Muchas gracias y gracias por tu aporte, que siempre es muy valioso. Un gran abrazo. Saludos a todos. Chao, chao. Muy amable. Gracias. Bueno, ahí veíamos entonces las imágenes de la Cordillera Alta, son las que estamos observando ahora. Se abre una ventana de buen tiempo, aparentemente hasta domingo o lunes. Eso va a permitir tal vez que puedan trabajar y que puedan despejar el camino. Habrá que ver Chile si hace lo propio y finalmente se habilita el paso. Pero por caso, volvemos a las imágenes anteriores y si les parece, mostramos la cantidad de camiones esperando a la vera de la ruta. Está la obra, los camiones en la banquina y toda la gente que tiene que circular, digamos, en lo habitual. Bastante complejo el tránsito, ¿no? Aporto este dato. 5.000 a 6.000 camiones del lado argentino esperando. Mendoza, San Juan, San Luis. Y cerca de 1.000 camiones esperando del lado chileno para poder cruzar a la Argentina. Me refiero que una vez que se habilite el paso internacional, vamos a tener entre 6.000 y 7.000 camiones que van a querer cruzar de un lado hacia el otro. Así que el movimiento va a ser intenso en todo lo que es el corredor internacional.